El vibráfono es un instrumento idiófono, es decir, utiliza la vibración de su propio cuerpo para producir sonido. Integra la orquesta en la familia de los instrumentos de percusión. En 1916, el luthier Hermann Winterhoff, en un intento por crear un instrumento que sonara como la voz humana, creó una especie de marimba de acero a la que adjuntó un motor que podía generar efecto de vibrato. Es por esto que se le llama vibráfono. La popularidad del vibráfono como instrumento de jazz se le puede adjudicar al músico Lionel Hampton. Durante el siglo XX, la incesante labor de compositores de vanguardia e intérpretes especializados en música contemporánea ha derivado en la creación y modificación de nuevas sonoridades, notas muteadas, notas muertas, vibrato vocal y uso de arco. ¡Gracias! ¡Gracias!